Para toda la linda gente de Chiquián, Espejito del Cielo y todo el Perú La inspiración y creación de Víctor Tadeo Palacios Y la voz diferente de Pablick Cualdave A Chiquiá que estamos cantando una lluvia pasajera Y mi rostro se ha mojado con el llanto de mis ojos Que lloran por tu cariño A Chiquián está mojando una lluvia pasajera Y mi rostro se ha mojado con el llanto de mis ojos Que lloran por tu cariño Mis suspiros se hacen cantos, mis lamentos se hacen versos Una pena incomparable, poco a poco me consume A Chiquián está mojando una lluvia pasajera Y mi rostro se ha mojado con el llanto de mis ojos Que lloran por tu cariño Mis suspiros se hacen versos, mis lamentos se hacen cantos Una pena incomparable, poco a poco me consume Por tu culpa Chiquián No porque te vengo a ver, tanto te haces de rogar Ay, dejaré de venir, solita me buscarás No porque te vengo a ver, tanto te haces de rogar Ay, dejaré de venir, solita me buscarás No porque te vengo a ver, tanto te haces de rogar Clínica dental de odontos en Chiquián y Barranca Del doctor Dennis Maiti y esposa Y la estrella que alumbra sus vidas Guía Adriana Malti Vázquez No porque te vengo a ver, tanto te haces de rogar Ay, dejaré de venir, solita me buscarás No porque te vengo a ver, tanto te haces de rogar Ay, dejaré de venir, solita me buscarás ¡Vamos, vamos, Pablito! ¡Así bailan nuestros hermanos del sur del Perú! ¡Hija, Chincha, Camaná, Polpas! ¡Vámonos a Arequipa! ¡La Ciudad Blanca del Perú! ¡Llegamos a Ayacucho, Oscar Rodríguez con esa guitarrita! ¡Y todo Huancavelica nos espera con los brazos abiertos! ¡Bailando, gozando, tomando, cheleando con Pablito Aydave!